Hola a todos nuestros lindos amigos y amigas Llegamos aquí donde la caja del hermano, ¿cómo? Hermano Tito Tito Pucasangre Dora Aquí está toda la familia de UHD conociendo, miren Miren esta caja La vivienda del hermano Tito y la hermana Zoyla, ¿verdad? Zoyla Dora Dora Es como Ariel, no estaba que ver que ustedes fueron Dora que no se familiarizó con ustedes Allá nos va a estar viendo la hermana Nancy Nancy, así es Un saludo ahí para la hermana Nancy Aquí estamos en su casa Invadimos ya, miren A su papá y a su mamá Venimos todos Ya conocimos el cuarto de ella también De ella es, ¿verdad Nancy? También, ¿verdad? Pero sí, está chulo Está chulo Yo pensé que era la Qué bonita la Zoyla Sí Allá abajo Allá abajo los dos cuartos que están Es todo La parte de abajo Son los dos cuartos Sí, hay más construcción en la parte de arriba Es que es grandísima la casa Ya les vamos a mostrar No, lo que pasa Hay tres cuartos allá abajo Sí, está bien bonito Sí, está bien bonito Lástima mamá notito que al tiempo Miren con vista ya Cada año Cada año Sí, cada año Esos cuadros tan bonitos Esos de esos tigres, miren Es el paisaje también Ay, miren las muñecas Estas raras y cuartos Después de agudar Y las muñecas No, las muñequitas de pano Y esas muñequitas Ah, las princesas Son las Las cenicientas Ahí está ¿Cuál serán las cenicientas? Estas es la celeste Esta Esta es la bella durmiente La bella durmiente Esta es Ariel, ¿verdad? Sí ¿Y esta? Esta es la bella Ah, viste la bella Que es de la película De bella y la bella Este es Ariel Sí Ahí estoy yo Ariel Y el gallo El gallo que dispierta La malgada Ah, miren Mira estas otras pajaritas Como lloré con eso Me quebraron uno Ah, el de los Aquí Sí, me lo quebraron Y era la pareja Los gallitos ahí Ah Ah, sí Solo estaban dos Como periquitos Y ya lo encontré Ah, el de los Pericos Como gallitos Ay, sí Y lloré con tanto sentimiento Porque Estas cositas las traje Con gran amor No habíamos comenzado La casa Ah, Rapunzel Cabal, ve Ahí está Rapunzel Y Elsa Ahí para los niños Esta es la Y Elsa Y Elsa Y Elsa Y ahí está Rapunzel Con el pelo largo Andá jugando con la niña Rebeca Sí, pero está bien Está bien bonita la caja Está grande Gracias Hola Rebequita Qué bonita Y Rebequita Andá jugando con una niña Sí, como vi Mira Cuando jugaba Managua Estaba chiquita Mira Todavía juega Todavía juega Ay, Dios mío Hoy Este sí es un bello recuerdo Y también lleva el recuerdo De todo Mamá Qué bonita Hoy muéstrele el otro Gracias Sí, miren Ajá Hermana Y Rosita Ay, qué bonita Y está esa ya que va toda la familia Y dice El Salvador UHD Miren Oh, miren Qué chula Esto no me lo había inventado yo Miren Para que tomen café Sí, hace poco Empezó una muchacha A la manutita A la manutita Para hacerte todo eso Ahí está manutito Gracias Aquí sale manutito Para él No, hombre Pero es lo que le digo Yo no lo veía Grande Ah, es que ella tiene varias tajas Miren, mami Ella tiene varias tajas Ella, miren Ah, esa taja es navideña Mire, qué bonita Ahí está Mirá vos, Dani Taja navideña, mira Una para Nancy Y una para mí Mire, mami Esa taja navideña Ay, qué bonita Ahí la lleva La lleva para allá Sí, Nancy me dice Mami, cuando compres para ti Una para ti Una para mí Así es que es bonita Mire, ahí lleva Aquí se la lleva esta entonces Sí, sí Gracias Porque si no se le van a Ahí tengo todos los papelitos Que traje Qué bonita Esa taja Es navideña También bonita Sí Así que ahí va a llevar el recuerdo El Salvador UHD Nuestra hermana Ay, sí Nuestra hermana Muchas gracias Muchas gracias Y estas mantitas Le da una a la hermana Nancy Y otra para usted Ah, bueno Muchas gracias Mire, qué lindas Para arrozar las tortillas Cuando le lleve comida Cuando le lleve comida El hermano Tito Allá al trabajo A la milpa A la milpa Me va a dar lástima de un salgo Sí, no Para que vuelva Para que me la voy a de atón Ahí le da una a la hermana Nancy Hermana Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias hermana Que Dios se los pague Están bien bonitas A mí me encantan Ah, yo no esperaba Hermana Se molestó No, no se preocupe Hermana Usted Ay, mire Que aquí Se me quedó Algo para Ah, de revés Vaya, gracias Así es que No, pues está Iba a estar mirando Ahí el video Sí Vas a estar viendo Y no puedes marcarle Si ella está esperando Y que ella nos vea También el video Ah, ya Ha estado en contacto Con usted Ah, ya Ah, pues sí Pues un saludo ahí Para la hermana Nancy Sí Hasta Canadá Nancy la esperamos Para el otro año Para el otro año Sí La vamos a llevar A que vaya a comer riguas La vamos a llevar allá Al río A tirar el trasmayo Y agarrar bagres Tilapia Le vamos a llevar Unas hamacas Para que se Sí, es verdad Cuesta allá a la orilla El río Que vaya a ser Los preparativos Desde allá Primero Dios Se nos va a hacer largo Este año Así es Para poder ir al río Torola Sí Allí los he visto Varias veces ¿Verdad? En todos los ríos Sí Ahí es Hola Tal vez hacemos el en vivo Ah, sí Vamos a ir a ver Un en vivo Ajá También Ahí leí a la hermana Nancy Que vamos a ver Un en vivo De otro ratito Pues sí Fíjense que nosotros Tenemos Tenemos Un terrenito Allá al otro lado Ajá Está lejos ¿Qué quieren? Cinco minutillos Está bien bonito Hubieran niños Pequeñitos Ya estudiaban Sí Todo quebrado Esa es la diversión Que yo quiero Tener aquí Por eso Pequeñito Oiga Es una tomata Es una cocina Sí Ah, ya no trabajo ya ¿Qué hora son? Sí, yo sin merendo ¿Qué hora son? Hola Aquí está la familia Guachevera Mira Mira Ah, no, 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 ve ahí Espérenme Venga ¡Eh! Hola Hola Hermana, Dios le bendiga ¿Cómo estás? Aquí Llegando Aquí Está trabajando ya Se parece a usted Vamos a hacer un en vivo más tarde Aquí vas a leer en el video Ah, bueno Mucho gusto Igualmente Cuide, hermana Márquez Está bien, no hay problema Igualmente Que Dios te bendiga, mi amor Cuida Ahí te amo más noche Bye Ya son a qué hora, hermana A las 11 Bien bonita Ya, ya, ya Ya llevan su tiempito Pero es que Se supone que irán a ver más tarde Ah, no Sí, pero como a ver Allá sí solo es todo Vamos a ver Tenemos problemas con esto ahorita ¿Por qué? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Por qué? Ah, sí ¿Ves? Miren Ah, miren Se mueve Sí Ah No, no No hay Sí, sí No, lo que pasa fue que lo han hecho No han hecho bien Ah, esto es plástico, hermano No No Es ladrillo Sí, es ladrillo Lo que pasa es que Cerámica Eh, ¿qué pasó? Fue de que El muchacho que lo puso Ni me había fijado Se puso ebrio Ah Ah Sí Entonces No bañó No bañó No hizo el cemento bien Se le sopló Se le sopló ¿Fue, papi? Sí Se sopló Y se sopló No le dé porque se puede quebrar No, dé No, sin miedo, hombre Si eso se va a cambiar Sí, cerámica Si eso se va a cambiar El color está bien bonito Esta cerámica El verde que te gusta Sí Es que las casas engeladas Se ven bonitas Se va a cambiar Sí, está bien bonita ¿Ves? ¿Quieren que vayamos a la piscina? Cubra bastante No, ¿Quieren que vayamos a la piscina? ¿La pila? ¿Van a comer algo primero? Sí, si quieren comer algo primero ¿Qué es tamales? ¿No sé, ahí ustedes? Tienen tamales Díganme una boda Vamos a comer un tamales Vamos Vamos a comer tamales Vénganse Sigan a los buenos Vamos, venga Venga Mira, alguien tiene el baño ¿Aquí está? Este es Sí, está Mira cómo se levantó ¿Levanta o no? No, lo que pasa es que El señor este Que hizo esto Mira, aquí le tienen a Ariel Que manadora A ver que le gustan Mira, Ariel Lo que te tiene manadora ¿Y eso? Ah ¿Está, churritos? Justita Con los camarones Dile Los tocinitos Eso, la bolsita Y él lo dejó Todo así como yo Dile La vicha Ah, ven Apareció la vicha Eso Oye, venga ¿Qué es que está Jolio? Ahí estamos Disfruten Arras, Silvia Agarrar uvitas Chéle Vamos a tener café ¿Ves estas uvitas verdes? ¿Está algo fresquito? Bien, nos tomamos un cafetito Sí Agarrar brutita Estos tocinitos Están bien bonitos Vamos a ver Pues aquí, gente Estamos en la cocina La hermana Dora Va a cocinar ahí Con mi mamá ¿Está bien? Y la hermana Dora Y tamalito Sí, ya sabía Que le gustan Tamales Es que los tamales Que sí le encantan No, yo No, si ya sabe Mi hermana Dora Es que yo no me he perdido Esos videos Tomiendo tamales Sí, es que le encantan A mi mamá Los tamales Tomiendo tamales Tomiendo nuégalos De todo No, pero no Pero alcanzan Ahí Si mire Está hollada Y si Pero como la familia Es grande Y usted los hizo Hermana Esto es todo No Pero si ya preparé La masa Y todo Sí, sí No me quedaron Igual como los de allá Pero Pero Más o menos Sí, sí Nada, hermana Anda, aquí Tírala Así, amigos Que no se vayan a perder El próximo video Vamos a probar Esos ricos Tamalito Aquí hizo la hermana Dora Así que Así Así que no se lo vayan a perder Amigos Que esto Empieza Ahorita Así que no se lo vayan a perder